Acá Mariano, que hace unas muy buenas versiones del tema de los Stones, realmente muy buenas, entonces aprovechamos y nos damos el gusto porque nosotros empezamos ensayando y zapando esos mismos temas, empezamos hace pila de años. Claro, los roles estaban bien, la parte, la savia también de lo que tocaba en ese momento ¿no? Y claro, así aprendimos, lo que pasa es que uno aprende, yo aprendimos tocando los temas que tocaban los Stones para después descubrir que en realidad era de Maddie Waters o de Willie Dixon y así uno va para atrás y va contando raíces y... Chuck Berry, Chuck Berry. El otro día charlábamos acá con un guitarrista mapuche de acá de la zona, de la costa, que fue a tocar por otras cuestiones a Estados Unidos y fue al boliche de Bill King y estuvo tocando justamente en una noche con Eric Clapton ahí, temas obviamente de adiós nonino que le pidió creo el momento de Bill King para que lo toque y pudo conocerlo a Eric Clapton tocando un tema de Eric Clapton, tenía esas cosas locas de la vida ¿no? Esas cosas que no te esperas ni imaginás, a nosotros nos pasó, ensayábamos el canal en mi casa y después ¿quién se iba a imaginar que íbamos a tocar con Mick Taylor, con Rolling Stones? Estas son cosas, gratificaciones que te da esta profesión ¿no? Más allá de que digas por ahí las gratificaciones o decís las suertes, para mí yo creo que soy contravidiciento con vos en este sentido, yo creo que hay un laburo enorme en lo que han hecho durante años, viste esa típica frase, te vas a esforzar y los resultados van a venir, yo creo que más allá de que uno hable de trabajo, en el arte también se da eso ¿no? Pero sin pensar en ellos, vos haces lo que te gusta y vas para adelante, tratas de hacerlo lo mejor posible Y sale Y sale Siempre para adelante Siempre para adelante Y sale una profesión etcétera etcétera Si en realidad estamos recién haciendo bosquejos, acá el maestro Neymi con Mariano, Sarco también está haciendo sus cosas y estamos viendo de hacer un disco para este año pero recién estamos en la parte inicial digamos En el ensayo ¿no? Trabajando, no, más que nada él lo está armando Pablo en su casa Si, nos juntamos a intercambiar figuritas, ideas ¿no? Si claro ¿Esto qué te parece? Lo metemos con él Si la etapa, la etapa claro, más básica digamos Pero ahora con la velocidad que se graba y todo eso, yo calculo que en un par de meses tenemos un disco para... Ah que bueno, para compartir Si, porque pienso que la idea es preparar los bosquejos, después entrar al estudio y grabarlo en vivo en toma directa, sin artificio, sin perder tiempo en el estudio Y queda lo crudo ¿no? lo que uno quiere por ahí en vivo uno escucha la sangre verdadera del artista y por ahí grabarlo de esa forma tiene un toque Hay algunos discos de los Stones que están grabados si no me equivoco de esa manera me parece ¿no? Algunos, la mayoría, si Hay que hablar cuando grababan dos canales son cuatro Si ahora veníamos escuchando a Elvis Veníamos escuchando a Elvis y un viaje que hicimos ahora hace poco en el auto ¿Como sonaba? ¿Como sonaba eso? era impresionante Bueno, por eso era el rey ¿no? Hace tantos años, ¿cuántos años? Sí, el año... Grabación era... Sonaba mucho mejor que lo que se escucha ahora, mucho mejor Este y... Nosotros estuvimos en el estudio de Sam Record Nooo, no mirá que estuvieron ahí, que grande, nooo Esa cosa de la vida, como decíamos antes Si, estuvimos ahí en Memphis Justamente estamos hablando de que en el estudio de Sam Record Tenían los plafones esos que hay acá, que están desarmando para armar el nuevo estudio Este, Eucatex, creo que se llama eso, o Eucarex o algo así Esos plafones de... Tenían el mismo sistema ahí en Sam Record No queríamos decirle que en realidad lo robamos una vez que fuimos a la radio, viste, pero... Hay un kiosquito afuera de la radio, viste Si, ahí también en Memphis estábamos siempre en los bares de... El Levy Bikini y había... Estaba también el de Shirley Lee Shirley Lewis Había tres cuadras de una calle que se llama Bill Street Este, ahí estaban todos los bares de... De los más grandes, del blues y del rock Y estábamos ahí todo el tiempo Estuvimos un mes grabando en el 93 Y después... Volvimos en el 2002 para... Para hacer unos shows Que ahí Pablo no estaba, pero... Este... Eso estuvo bueno también Tocamos en un festival que se hace allá Que es Memphis in May Que invitan a un país por año Tocó Argentina y fuimos con Botafogo Nosotros de Botafogo Y... Eran escenarios al borde del Mississippi Que era... Se arman tres escenarios A una distancia enorme Porque... Viste como son los americanos Todo enorme Y... Sesenta mil personas O más En cada escenario Pero era uno por día Nosotros tocábamos a las... Ocho así... De la noche y a las diez Y al número central Que va a dar... Ahí nomás... Saltó... Y tocábamos con... Va... En el mismo escenario estaba... Kid Rock... Otro día nos tocó... El jugos... El jugos...